El profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, como presidente del SUE Bogotá, ha posicionado y visibilizado a la Universidad Pedagógica Nacional, propiciando la articulación entre las universidades públicas del distrito, a través de múltiples acciones de cooperación interinstitucional, destacándose, entre otros, los siguientes logros en la vigencia 2021. El comunicado número 01, de agosto 26 de 2021 del SUE Distrito Capital, centrado en la unión de esfuerzos para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a los campos universitarios. Es muy importante que el Gobierno Nacional empiece a dar respuestas a los jóvenes, especialmente aquella relacionada con la matrícula cero. Promovió y generó debate público acerca de la política de gratuidad en la educación superior para que fuera concebida y gestionada como un aporte superior a la base presupuestal de las universidades, y no como una medida de emergencia denominada matrícula cero. Mantuvo el liderazgo con las universidades que participan en el proyecto Universidad Pública de Kennedy, junto con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en donde ya se atienden en procesos formativos de alta calidad por parte de las tres instituciones a cerca de 800 estudiantes en la mencionada localidad. Participó con sus pares y aportó en la construcción e implementación de los programas de acceso a la educación superior del Distrito Capital, Reto a la U y Jóvenes a la U, que acogió cerca de 200 estudiantes en los programas de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Leonardo Fabio Martínez, como parte del Consejo de Rectores y en representación de la Universidad, continuó manifestando la necesidad de fortalecer la educación superior pública, reiterando la solicitud de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en aras de disminuir la brecha estructural histórica en la que se tiene a las universidades públicas. La matrícula cero es un problema de emergencia, es un problema de urgencia y se presenta en el marco de esta pandemia. Asimismo, se presentó ante la Cámara de Representantes la situación de las universidades públicas tras la coyuntura de la pandemia, exigiendo la matrícula cero de manera generalizada a las instituciones pertenecientes al SUE a nivel nacional y luego avanzar progresivamente hacia un modelo de financiación a la educación superior pública que fortalezca la base presupuestal. También fue protagónico en la discusión del Decreto 1330 de 2019, ya que esta norma desconoce la diversidad de los currículos y estandariza los procesos de evaluación, vulnerando así la autonomía universitaria. Al respecto, consideró como prioridad contar con diferentes maneras de evaluar los procesos y la revisión del tema de estudios de impacto.